Like. Bienvenida, Natalia FM Like. Buen día, muchas gracias. Bueno, estamos felices de tenerte acá. Te queremos felicitar por tu nueva canción. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también estoy feliz de estar acá. Y por haber madrugado para venir con nosotros. Vengo desde tempranito. Esto ya es casi el mediodía. Ya casi sí, es verdad. Pero bueno, uno empieza así temprano, así que dándolo todo desde temprano en este lunes. Bueno, contanos un poco de este lanzamiento que tiene muy poquitos días y ya la amamos. Ah, gracias. La verdad que estoy súper feliz con la repercusión de la canción. Tengo todos buenos comentarios. Es como una canción pila, ¿no? Como que te da frescura, te da ganas de bailar o de cantar o de empezar el día. Está muy bien para esa situación. Y bueno, yo la amo. ¿Qué te voy a decir? Yo, sí, también, a ver. Ah, me encantó. Las dos ahí subiendo el volumen. Sí, porque de repente pensé que no y lo necesitaba. Bueno, nada, contenta. Es la tercera del tercer disco. Claro, tercera adelanto. Bueno, ya confirmaste ahí también que se viene Joe para presentar ese nuevo disco. Sí. Se viene el lanzamiento del disco también. Así que somos todo oídos para escuchar esos detalles. Queremos ir agendando lo que se pueda. Ok, ok, a ver qué pueden agendar. Próximamente van a estar recibiendo noticias mías con otra canción adelanto de lo que sería mi tercer disco. Principios de agosto voy a lanzar el disco completo. Bien. Y en 9 de septiembre lo presento en el Teatro Grand Rex donde, por supuesto, ya están las entradas a la venta. Bien. Los que ya son fanáticos o fanáticas ya pueden comprar las entradas. Los que todavía tienen dudas pueden esperar quizá otra canción y tener ahí el link a mano. Bueno, bien, claro. O seguirme en mis redes sociales que yo ahí voy subiendo, voy tirando información, voy tirando data. Y los vas a convencer. Y los termino convencidas. Se van a seguir en Instagram y los vas a convencer. Bueno, esta canción que estamos escuchando está buenísima. Una cumbia con esos toques, también podemos decir, urbanos. Ajá. Que la gente dice un mix muy Natalie. Y bueno. ¿Cómo hiciste para que ya tenga un mix Natalie? Tal cual. Y sabes que en tus canciones siempre como que el público, más allá de que dice que están buenísimas y demás, siempre muy Natalie. Qué fuerte haber logrado en tan poco tiempo esa identidad tan marcada. Qué loco. Yo a veces no me doy cuenta de eso. Creo que tiene un poco que ver con que siempre termino eligiendo que haya sonidos orgánicos reales, que se sienta el calor del músico tocando la canción. Que esté viva, ¿no? Que tenga ahí swing, que tenga flow, que no sé. Quizá por eso. Claro. Un poquito ahí la mezcla, un poco mis historias de amores. Y así. Quizá por eso. Ese será mi estilo. Claro. Va fluyendo. Así con lo que va pasando en la vida y con lo que va sintiendo. Bueno, un poco también la idea de este tercer disco era un poco actualizar el sonido. Quizá, bueno, fusionar un beat o un bombo electrónico con, bueno, una canción que está tocada, que es orgánica, que tiene las guitarras, que como cositas. Pero manteniendo esa identidad también. Obvio, siempre. Siempre. Me gusta eso. Me gusta mucho eso en los artistas. Bueno, esta canción habla de una dualidad, ¿viste? Cuando querés ir por algo, pero en el fondo decís, no, sí. Contanos un poco cómo nació la composición y demás. Mira, literalmente empezó con eso. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal que haga esto? ¿Está bien o está mal que quiera tanto a esta persona? ¿Está bien o está mal que esta pasión me mueva tanto? ¿Está bien o está mal? Y así empezó. Empezamos a delirar sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y bueno, puntualmente me enfoco en un amor, pero también después cada uno le da la vida y la libertad que desee a la canción. O sea, cuando ya la hacen propia, uno puede ponerle el significado que quiera o dedicársela a lo que quiera. Yo digo, no sé, qué sé yo, mismo a la religión. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Digo, hay gente que es demasiado religiosa y ¿está bien o está mal ese extremo? O esta pasión, como por ejemplo en el video que representa, no sé, el deporte. ¿Está bien o está mal mi obsesión? ¿Que me termino peleando conmigo misma, con mis propios fantasmas, sobre esta dualidad, estos miedos? Un poco de eso. Esa posibilidad de volar o no. Claro, bueno, sí, obvio, se plantean diferentes ámbitos de la vida y en el video también te vemos ahí encarnando a esa boxeadora en la que se ve bien esta dualidad también, que como decías vos, lucha consigo misma. Sí, quizá no es que es una boxeadora en sí, ¿no? ¿Deportista quizá también, una mujer? Claro, quizá voy simplemente a descargar mis tensiones al ring y al gimnasio, pero no oficialmente es una boxeadora. Claro, claro, quizá un poco la lucha por esta dualidad. En el look de boxeadora. Claro, el look me gustó. Bueno, ¿no? El lindo look. Le mandamos un beso a Segundo, que es mi estilista, que es un capo total. Bueno, y la verdad, bueno, nos contabas un poco acerca de este disco que se viene ahora en agosto. ¿Vas a cantar vos sola? ¿Hay colaboraciones? ¿Algo que nos puedas adelantar de lo que se viene? Bueno, eh... ¡Ay, sí, no! Hay una colaboración que ya la tengo, la grabé el otro día, pero todavía obviamente no puedo decir nada. Está bien, hombre o mujer podemos saber. Es hombre. Ok, bueno. Muy conocido, muy querido, muy admirado, muy particular. Bien. Creo que es una persona que todos queremos. Bien, bueno. Y es una banda que todos queremos. Son varios hombres. Ok. Y después estoy con intenciones de que otra de las canciones también sea compartida. Me queda poco tiempo, así que... Tres meses, dos. Bueno. Pero se cortan los tiempos. Te diría que uno, porque claro, yo ya tengo que tener el disco completo, cerrado, masterizado, etiquetado, enfrascado y todo. Quizá en un mes tenga respuestas de alguien y pueda también compartir otra canción. Y bueno, y si no... Con eso estoy contenta. Ok. Bueno, ahí mostrando tu trabajo. Habíamos hablado con vos también cuando lanzaste Detox, tu segundo disco. Bueno, ahora estamos de cara al lanzamiento del tercero. Y nos habías hablado sobre todo del esfuerzo que lleva a ser también artista independiente. Ahora estás con una discográfica. Ahora estoy con una discográfica. ¿Tú te sentís como cambió esa modalidad de trabajo? ¿Liberaste tensiones un poco? La verdad es que me siento muy a gusto porque llegamos a un acuerdo en donde igual yo puedo hacer lo que quiera. No, bueno, por suerte también las discográficas ahora cambió también el modus operandi. Como que quizá están más abiertos a esto, a seguir como lo auténtico de cada artista. Como finalmente lo que termina sucediendo mejor es acompañar a la persona, al artista, en sus gustos, en sus decisiones. Quizás sí, obviamente, guiarlos. Che, estaría bueno una canción así, más de este estilo. O che, ¿por qué no probás con este productor? Pero la verdad estoy muy feliz, estoy muy a gusto. La familia de Warner es muy amorosa, me reciben siempre con mucho cariño. Estuvimos haciendo una ronda de prensa ahí en el mismísimo Warner. Pero no, estoy muy, muy contenta. Está bueno siempre sentirse acompañada. Y bueno, a veces quizá el trabajo en el equipo mío cuando trabajábamos de forma independiente era muy pequeño, muy reducido realmente. Éramos dos, a veces tres personas, cuatro, a veces cuando podíamos contratar a alguien para que nos acompañe. Pero bueno, sí, obviamente que cuantas más personas hay trabajando y poniendo cabeza y energía y ganas, se aliviana un poco más el trabajo. De todas formas, yo soy una sola, así que bueno, si pudiera venir alguien de Warner a hacer la entrevista por mí, sería bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno. ¿Tienes ganas de cantar un poco? Sí, obvio. Vamos a escucharte, somos todo oídos. Escúchame, TQT. La que vos quieras. Vamos con TQT. Sí, dale, dale. Estrenamos en FM Like. Sí. TQT, estoy con Ale Rossi, que me acompaña en la guitarra. Guitarras y grandes movimientos musicales. Bueno. ¿Va? Está bien o mal que siempre me olvido lo que tengo que buscar que llene de flores cada espacio del lugar está bien o mal que te quiera tanto está bien o mal que si no te beso se me viene la ansiedad tanto que recuerdo cuando te quise dejar está bien o mal que te quiera tanto tanto y aunque no lo sepa el mundo entero encontrarte a veces me puede marear armó, me armó y me desarmó ¿Será que en este mambo poro? Yo siempre vuelo, vuelo alto armo, me armo y me desarmó ¿Será que en este mambo poro? Yo siempre vuelo, 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 vuelo alto Ahora sí lo habrá Está bien o mal que a veces llego tarde por irte a buscar que me pongo tan sensible e imposible de alcanzar está bien o mal Que te quiera tanto, tanto, tanto Está bien o mal Que vaya temprano a la cama sin fumar Ya mis sueños se hacen humo, no los puedo recordar Está bien o mal que te quiera tanto, tanto Y aunque no lo sepa el mundo entero Que no lo sepa Encontrarte a veces me puede marear Armo, me armo y me desarmó Será que en este mambo Por vos yo siempre vuelo, vuelo alto Armo, me armo y me desarmó Será que en este mambo Por vos yo siempre vuelo, 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 vuelo alto Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Bravo ¡Buen día! ¡Qué genia, por favor! ¡Buen día! ¡Qué calidad! ¡Qué dúo, chicos hermosos! Hermosos Genio No lo ensayábamos desde el otro día Desde el otro día Decidiste lanzarte al mundo de la música Muy bien Con muy lindos resultados Muchas gracias Y han pasado grandes cosas Porque, por ejemplo, cuando lanzaste tu primer disco Después hiciste la nueva versión con grandes artistas La versión deluxe De la versión deluxe, claro No sé, con Fadi Cantillo, con Coti Y después tu segundo disco te llevó a grandes escenarios como Cosquina, Lola Palusa ¿Qué te imaginas o qué esperás que suceda con este tercero? ¡Ay! Bueno, es, viste, a veces la imaginación puede volar muy alto Obvio Soñemos Y te podés, como esta canción, volar Mi pasión me lleva a volar A veces te podés estrolar contra el piso también Entonces, en primer lugar lo que me gustaría Primero ya sentirme conforme con el resultado Para mí es una gran satisfacción Como ya en principio que me guste y esté contenta Es lo mejor que le puede pasar a mi proyecto, ¿no? Después, por otro lugar, que la gente ame las canciones Y que las, no sé, que las sienta suyas y que las escuche Eso es mi segunda posibilidad hermosa Y obviamente que recorrer el país Salir del país, ir a otros lugares Meo tipo plan el Teg, ¿viste? Como ir conquistando nuevos espacios, nuevos corazones, nuevos oídos Bien, sí Un poco eso Obviamente en el verano espero estar haciendo una gira Presentando este disco Ya sé que el 17 de noviembre, por ejemplo, voy a estar en la trastienda en Uruguay Presentando este disco Antes tengo el Rex acá, el 9 de septiembre Y bueno, creo que también que este disco se presente en el Rex Ya hace que sea un gran nacimiento Entonces, solo veo flores por todos lados Y creo que, no sé, siempre dicen que el tercer disco de un músico es importante Así que bueno, ojalá que me lleve por lugares bárbaros Los premios, ¿viste? O sea, son importantes porque también es como un mimo Como un reconocimiento y está buenísimo Así que, bueno, ojalá que me gane algún premio Nóminenme, chicos, ya que están Seguramente voy a estar nominada Porque es un re discazo que estamos produciendo con Mariano Otero Que es un músico espectacular Y que aparte, bueno, nada, nos llevamos muy bien Y estoy muy a gusto con todo el resultado Y bueno, y el equipo fue creciendo Entonces creo que hay mucho amor ahí Y van a pasar todas miles de cosas buenas Tal cual, bueno, sí Nosotros te auguramos lo mejor, obviamente Y sabemos que va a ser así En cuanto a las canciones, bueno, ya fuimos escuchando algunas Tercera de Glando ya tenemos con TQT ¿Se vienen, tal vez, más canciones para bailar? Baladitas Lo próximo que tengo entre manos para ustedes es una balada ¡Ay, qué lindo! Ojalá pueda venir también a cantarla Pero se van a aburrir de mí No, nosotros te bancamos Para mí vuelvo ya en agosto cuando estrene el disco Y canto todas las canciones, si quieren Ok, hacemos un especial de Natalie Bueno, si ustedes están Podría ser Si ustedes están Vamos agendando allá Si ustedes están, yo estoy para venir con Ale Y quizá alguno más Y hacemos un mini acústico Estaría bueno Acá para la gente Que bueno, por suerte el disco Fluctúa por distintos estilos Claro Y no sé, siento que está buenísimo Así que estoy muy ansiosa de mostrarles todas las canciones ya Por mí ya lo voy a tener Ya lo voy a tener estrenado ¿Qué querés te diga? Pero bueno, hay que mantener un orden Obvio Una agenda y todo Obvio Y ahora tenés fechas en los próximos días también Vas a Rosario El 19, o sea, este viernes Toco en La Plata en el Teatro Ópera Quedan poquitas entradas Así que si me estás escuchando Sos de la zona Es el momento Lunes por la mañana De entrar a la ticketera Y adquirir tus entradas Ya 19 de mayo Desde España Desde España Escuchando mis canciones Que era literalmente el fin del mundo para todos Era imposible Y ahora con un simple click Y ahora con un simple click Lo tenés Lo tenés ahí, tal cual Te lo descargaste Así que si me estás escuchando en España No creo que puedas venir el 25 de mayo a Rosario Pero sí podés venir el 9 de septiembre Argentina Al Teatro Gran Rex Venís con dólares Desde España Con euros Sabés que Pero mi amor Mirás todas las fechas Te compras 7 entradas Todos los asientos para vos Vos y toda tu familia Bueno, después tengo el 26 de mayo Córdoba, satélite Ah, sí Se están tirando en este momento Ah, nos vamos de Rosario Nos vamos a Córdoba No volvemos a casa Ah, perfecto Doble outfit ahí, eh Vamos con doble varija Obvio ¿Cómo te queda ese outfit? Ay, qué bien Bueno, y en Córdoba Voy a estar el 26 de mayo En el festival satélite Que es un fechón Está el matón Policía motorizado Toca Feli Colina Está Silvestre y la Naranja Estoy yo Está Banda Los Chinos Nada Fechón en Córdoba Si estás por ahí En festival satélite Mix divertido Sí, no Va a ser una noche Vára, vára Bueno, gracias por haber venido Disfrutamos un montón De escuchar este éxito De lo que se viene ¿Tenés ganas de cantar otra más? Dale Está sonando Consuelo Podemos tocar un poquito Consuelo Dale En vivo para ustedes En este casi mediodía Casi mediodía Tanto decirte Tanto esperarte Y la otra noche Casi no pude tocarte Si damos vueltas Perdemos tiempo Ser tu consuelo Aunque sea solo un momento No tenemos nada Nada que perder Esta vez Las mentiras ya no duelen Ahora podemos ver Que tenemos todo Todo que ganar Si querés Al ritmo de esta bachata Hasta el amanecer Empiezo de cero Si te beso me quemo Me quemo Te espero Si en noche desespero Juguemos Te quiero Probemos algo nuevo Conmigo tienes todo Miento Si no digo Todo lo que siento Bailando pegadito Pero lento Hay lo que te haría Mi amor Empiezo Y pierdo Y cuando te veo Soy equilibrista Te doy más razón Derrumpo corazones Seré tu consuelo Para que ya no llores Tanto decirte Tanto esperarte Y la otra noche Casi no pude tocarte Si damos vueltas Perdemos tiempo Ser tu consuelo Aunque sea solo un momento No tenemos nada Nada que perder Esta vez Las mentiras Ya no duelen Ahora podemos ver Que tenemos todo Todo que ganar Si querés Al ritmo de esta bachata Hasta el amanecer Bravo Bravo, bravo Y bueno Estuvo Natalie con nosotros Presentando su nueva canción Te gusté Hablando de su nuevo disco De sus fechas Estamos como locos Gracias por haber venido Muchas gracias a ustedes Gracias a la gente Que está del otro lado Los espero Las espero En cualquiera de los lugares Que mencioné antes Para encontrarnos Que siempre es hermoso Vernos Like